Cuando por vos, te canta la samba Y dice a mi cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Yo lo canto por vos, te canta la samba Y cantando así, canta para mí, canta para mí Zambita a cantar, no le esperes más Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó Perfumaz a flor que se marchitó, que se marchitó Yo tuve un amor, lo dejé esperando Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí Dijo que tal vez, te estuviera amando Y lo quise fue, sin decir por qué Sin decir por qué Vamos al estribo, vamos A mi cantar, no le esperes más Tienes que pensar que si no volvió Porque ya te olvidó Mas a flor que se marchitó, que se marchitó